buen día mi gente bella mi gente hermosa mi gente de palomino anson y aquí un servidor con ustedes quiero agradecer y estar agradeciendo en los próximos vídeos que haga de la diferente proyecto que tenemos en este canal gracias a ustedes ya el canal va a empezar a monetizar como la cuestión no lo sé estoy nuevo en esto lo empecé porque quería mostrarle la realidad de cada plataforma ser parte de cada plataforma este recuerden que yo como un suscriptor me escribió no me gusta este canal porque no entiendo su modalidad y tal no me gusta su manera yo perfecto será respeto porque porque mi manera es la siguiente para los nuevos suscriptores y suscríbanse en el live me van a la siguiente yo cuando me meto en un proyecto o investigo una nueva plataforma de las que ustedes me pueden dejar en sus comentarios cualquiera que investiguen me meto investigo veo si está pagando no está pagando vale la pena no vale la pena y les muestro la realidad de cada plataforma cuánto se puede generar y cuánto podemos generar porque muy fácil yo hacer un vídeo que se calen así sea 10 minutos porque me dio son cortos de su tiempo diciéndole mira métese en esta petita puntocom y resulta que bueno lo hice fue para generar build y yo no soy parte de eso simplemente mañana traigo otro y otro y pasado y pasado otro y va a traer mil vídeos de mi plataforma diferente si de las cuales me sólo funcionan dos ok entonces no es mi manera mi manera es que soy parte cada uno de todos los proyectos que estamos en este canal con eterno no he subido más vídeos porque no consigo la frase semilla del meta max que tenía ese termón vinculado entonces me tiene estresado que este y ahí para entrar es con meta maxi media flojera de verdad empezar nuevamente con el termón del principio pero vamos a ver qué hago si consigo la hoja donde anote porque en ese entonces estaba un poco desordenado ya me ordené tengo todas mis cosas anotadas en un cuaderno y broma pero en ese entonces no le para mucho mundo a este mundo ahora si le paro bastante entonces bueno es eso vengo hablarle hoy de mayestia pero sin antes recordarles nuestros ingresos vacíos recuerden pasarse por el instagram palomino ansoni etiquetar a dos personas para que puedan ganarse 10 dólares donde lo sacamos de nuestros ingresos vacíos ok lo hablar un poquito más de mayestia porque vamos a invertir pero lo sacamos aquí van a nakas duplinado y de mayestia como generamos aquí prendemos la máquina bono diario que ya tenemos 29 dólares generados aquí igual prendemos la máquina bono diario que aquí se quedó cargando esto vamos a ver si lo refrescamos este y ahí es donde estamos generando ingresos pasivos yo lo trabajo con faucet te van en configuración vincula su billetera puede ser payer o faucet este pero yo lo trabajo con el faucet porque es menos la cuestión de la seguridad y se me hace más fácil ok bien vamos a invertir hoy en mayestia a reinvertir lo generado vean aproximadamente tenemos como un mes y medio en esta plataforma este ya llegamos al monto mínimo para reinvertir queremos reinvertir si este este nuestro poder de minado gracias a todos ustedes porque lo genere con un poder de referido y bueno lo referido dan poder de minado si ven aquí ven referencia power ok me han dado mucha fuerza poder de minado vamos a reinvertir porque estas plataformas de ingresos vacíos vamos a estar mensualmente y a medida que veamos como es la ganancia sorteando nuestro parte parte de nuestro ingreso que porque yo también tengo que sacar algún beneficio de esto recuerden entonces bueno vamos a ver cómo reinvertir cómo reinvertimos en mayestia ok un saludo a todos de verdad trato responderle a todos los mensajes vamos aquí a push-ups que sería como el carrito de compra ok y aquí nos dice que bueno que por comprar 57 y un poder de minado sería vamos a traducir aquí energía que compras estoy comprando 6 mil 275 poder de minado con 5 mil 740 57 mil 400 de bitcoin ok aquí género más y es bueno ya la calle voy para arriba otra vez para que se me salice porque quiero reinvertir ese poder generado yo pensé que uno comprado era alguna maquinita no compras poder de minado que compro poder de minado ok si yo quiero comprar lo que tengo completo los 60 mil veamos veamos si me y cuánto poder de minado y cuánto poder de minado varía y cuánto poder de minado varía ok voy a comprar completo de esto a ver bien dice 61 mil vamos a ver 2 61 mil y si pongo 57 con todo día para ver 47 ok 61 mil si ok cambia ya abajo el poder de minado 61 mil 900 vamos a invertir 61 mil 900 ok esto es lo que vamos a reinvertir prácticamente todo porque porque recuerda que el primer mes mayestia no te deja retirar ustedes tienen que invertir por lo menos un mes o reinvertir un mes para que ellos te dejan generar en el segundo mes bueno si entraron invirtiendo el segundo mes le va a dejar sacar por ejemplo yo lo que hice fue el primer mes generar poder de minado el segundo mes reinvierto y el tercer mes ya retiro ok y la persona que llegan invirtiendo una vez el segundo mes ya pueden sacar ganancias bien le doy play me dice que verifique el correo electrónico que me va a llegar un QR me parece que es eso vamos a ver verificar el correo electrónico si ya me llegó algo estoy verificando el correo electrónico yo creo que tengo que darle aquí play energía ya vamos a ver voy a pasarle un segundo ya va bueno lo despausé porque no me ha llegado ningún poder de minado ok vamos a traducir esto que dice aquí dice envía la cantidad exacta de la dirección anterior de su pago y resolvido de domandica y se le asignará eh power ok ok pero yo estoy enviando este y este voy a generar aquí y dice que y dice que por you are bitcoin no entiendo mucho aquí que lo que está pasando aquí lo que hago es copiar mi dirección no un segundito un segundito estoy haciéndolo en vivo con ustedes para ver como es la cuestión aquí en myjesty has que dice que bueno que tengo que enviar a apro porque voy a enviar si estoy retirando estoy un poquito confundido ok dice que este es mi coin bien pero ajá pero ya yo quiero comprar esto dice disculpen si ya alguien es un experto en esto yo no dice envía la cantidad exacta a la dirección anterior su pago a ese proceso de domandica y se le asignará min forward ok pero yo quiero reinvertir lo que tengo o sea mi poder es este mi bitcoin no me deja bien vamos a volver a poner aquí como estaba y simplemente vamos a invertir tiene que dejarme reinvertir play to play to hurt play to win bitcoin play to ah no porque tengo que comprar con la energía ya generada me parece que es aquí la cosa exacto ya ahora si me generó ahora si listo poder de minado tendría más poder de minado estoy actualizando el juego me quitaron aquí y ahora tengo más poder de minado la cagué porque porque aquí se compra con bitcoin y aquí se compra con energía no había leído la parte de abajo que bruto bien pero aquí puedo comprar también con estos 4000 algo de energía vamos a ver si puedo comprar con lo que me quedó porque quería ocupar toda la energía realmente para saber que todo eso es generado del poder dice que dispongo menos del balance ok 448 448 vamos a poner 440 y ahorita tampoco me deja bueno en fin ya lo hicimos ya lo generamos ahora vamos a sacar la cuenta de cuánto nos va a generar esto ya hay reinvertir lo mínimo ok entonces vamos a reinvertir esto que dice que bueno si mi poder de minado bueno yo lo invertí y me dice que en un mes voy a recuperar mi 195% que esto equivale a cuánto yo hago todo esto así directo con ustedes porque ustedes saben que bueno estoy aprendiendo con ustedes en todo esto gracias suscríbanse de like ya reinvertimos en Ballesty Haas que eso me va a generar una cantidad de Bitcoin al mes ok al mes de yo lo veo mensualmente para que lo vean ok al mes de vamos a retirar aquí esto rapidito de de CoinMarket recuerden que CoinMarket te da por venir aquí coleccionar estos diamanticos que hoy no lo he hecho ok yo estoy coleccionándolo guardándolo para después que agarra premio bueno aquí vamos a conversión y realmente me va a generar un poquito más porque yo tenía algo más ahí pero entonces lo que voy aquí a la calculadora pongo aquí y esto me va a generar 43 dólares al mes ok 43 dólares al mes sin yo hacer absolutamente nada ok cuando yo complete mi mes por ejemplo hoy 27 el siguiente 27 yo vengo y vuelto acá pongo mi dirección de Bitcoin de Binance y de ahí me lo manda para allá ok aquí pongo para acá está lo que voy a retirar y mando Fukutu y listo ok pongo mi dirección aquí de Bitcoin y eso es todo ok entonces bueno este fue el video de hoy reinvertimos ya en Majestic Haast este es nuestro poder de minado este es el poder de minado generado por ustedes gracias a todos y esto fue no olviden dar like suscríbanse y esto fue Majestic Haast que hasta ahora está pagando vi el video que está pagando así que tengan confianza esperemos que dure siempre y me despido hasta luego gracias 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 a todos gracias a todos